Música Primeramente felicitar a todos nuestros padres y familias por haber asistido a este gran evento donde pudieron apreciar los diferentes talleres que sus hijos pasan. Muchas veces por temas laborales tenemos poco tiempo para compartir con ellos y qué mejor manera de hacerlo acá en el colegio. Tener las mismas experiencias y tener los momentos juntos y poder aprender lo que ellos aprenden. Música La actividad se inició con baile mixto, papás e hijos, perdiendo quizá un poco la vergüenza, disfrutando, saltando. Luego se hizo un recorrido, como un rally, de los diferentes talleres. Es una experiencia inolvidable que se vive con los hijos, poder estar juntos en un aula y aprender lo mismo ambos. Conocerse mejor, entenderse mejor, conocer a sus profesores y también a sus compañeritos y padres de sus compañeros. Música Feliz, un detalle muy bonito de parte del colegio y de mi hija. Y estar con los chicos, que ella esté con sus compañeritos también, que disfrute un día distinto para ella. Hermoso pasarlo acá en familia con los niños, hermoso, muy agradable todo, muy bonito. Es muy especial pasarla con mi hija en el colegio, ha sido muy entretenido. Estos momentos son muy especiales para compartir con los niños, es un momento que uno no tiende todos los días, así que hay que aprovecharlo. Gracias, hermoso el día. Muy interesante, muy realmente diferente, muy emocionante, porque uno intercambia con el hijo, hay muchas actividades. Me ha agradado, diferente experiencia, pero muy alegre compartir con mi hijo, por tener la oportunidad de pasar más tiempo con ellos. Muy interesante, las actividades han sido diferentes, entretenidas, los niños se han divertido mucho, y yo también, ¿no? Ah, muy bonito, nos hemos divertido con Mejito, pasando en la búsqueda del tesoro, y ha sido un lindo momento padre-hijo. Muy hermoso, la verdad que no solo él, sino que Agustín también, que está en tercero. Hemos disfrutado, hemos participado los tres, y lo hemos pasado muy lindo, por suerte. Muy lindo festejo, una muestra de cariño aquí de los chicos, realmente muy feliz, igual que todos los padres, que realmente es una fecha especial, que nos están haciendo sentir muy especiales. Lo que ellos nos regalan es algo especial, así que agradecer al colegio también, y por lo que ellos instruyen para nuestros hijos, para que puedan mandarnos a nosotros. Excelente, excelente, una buena iniciativa de Alexander Dojumbo, así que recomiendo mucho el colegio. Miren la creatividad de los estudiantes, las niñas armando un automóvil, entonces la mente de ellos, cómo juega para poder armar este pequeño coche.